Hola, me llamo Alejandra y vamos a hacer una crema de calabacín, calabacín pero del verde. Los ingredientes van a ser los siguientes. El calabacín, como ya sabemos. La hierbabuena, también le vamos a llevar una copita, nata de cocina, un tarrito. Esto viene en tres, pero yo he cogido uno solo para lo que vamos a hacer. Su sal, su aceite de oliva, una patata pequeñita, no hace falta tan grande, media cebolla y su huevo. Entonces, ahora vamos a empezar a hacerlo. Cogemos esta ollita y ahora cogemos el calabacín y le quitamos este poquito de aquí, del calabacín y este poquito. Y lo cortamos en dos o tres trozos y lo cubrimos con agua, un poquito para que se ponga al tiempo. Y la patata también, su cebolla, el huevo no, el huevo y la nata es al final. Y sal que yo he echado de aquí, de esta, echa un poquito de sal. Si no hace falta más, cogemos la, esta. Pero vamos, yo creo que va a estar listo. Y de momento, eso no es más. Ahora vamos a cubrirlo con su agua, como he comentado, le echamos los ingredientes. Bueno, pues entonces el calabacín lo he cortado a trozos, trozos así grandes, y lo vamos a echar en el agua que está ya puesta para que hierva. Esto tiene muy poca costura, o sea que se hace pronto. Ahora le echamos su patatita, ya está cortada y lavada. La cebollita igual. Ya está. Y su hierba huele. Ahora le echamos también un poquito. Le voy a medir el aceite para que sea mejor. Vamos a echar el aceite. Vamos a medir para que tengáis más referencia del aceite. Con un poquito de aceite, que se ve así, es un poco. Lo echamos también. Ahora le echamos un poquito de sal, que siempre la sal es mejor menos que más. Y ya el huevo y la nata, y eso es cuando tengamos ya la verdura ya hervida, que este tiene. Esto se hace muy pronto. Yo no lo voy a tapar ni nada con ollas pereninas. Así lo voy a preparar. Nada más que hierva y con un pinchito luego, con un tenedor mismo, lo pincháis y si veis que está blando, pues ya está. Bueno, pues enseñarle que ya está, ya está, para pasarlo por la batidora, como veis. Y después ya le vamos agregando las demás cosas, la nata, el huevo, todo. Bueno, pues ya la he pasado por la batidora. Y ahora, como veis, miren, la crema del calabacín, la buena pinta que tiene. Ahora echamos unas chispitas de agua, para que no se nos queme cuando vayamos, bueno, moviéndonos. Un poquito de agua, echamos. Así. El huevo ya lo he batido también. Y la nata también la tenemos aquí ya. Así acá ahora. Es que aquí está un poquito. Es que se hace un poquito nada más. Y ahora, como veis, vamos a echarlas. Vamos a sacarle todo lo que tenga. Tiene un color precioso la crema de calabacín. El calabacín es como enseñado. El oscurito. No es claro. Ahora lo vamos moviendo. Lo ponemos al mínimo. Y empezamos a echarle la nata también. La nata de cocina. Un tallito pequeño de estos es perfecto, ¿eh? Estos botes normalmente traen tres botecitos unidos. Yo he cogido nada más que uno. Como veis, ya está la nata echada. Ahora la movemos. La movemos. Cuando esté un poquito más calentita le se amó el huevo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Está batido. Se enbueno. Grabalo aquí. Tiene ya el huevo. Y ahora tenemos que moverlo hasta que cuaje el huevo y la nata. pues ya estamos terminando ya empiezan las burbujas y ya es cuando hay que apagarlo para que no se pegue ni nada como veis, no sé si las veis bien ahí está en su punto y de esa bota estupenda bueno, pues ahora ya pasó ahí se ven las burbujas bien pues ahora empieza ya a emplatarlo y os lo enseño bueno, pues vamos a ir sirviendo vamos a ir emplatándolo ha salido para dos personas es una crema muy suave y de a gusto de comerla ya pues ya está terminada como se ve es decirle que es una crema muy suave y que tiene muy buena presencia por si viene algún amigo o algo se hace corriendo y solamente me queda decirle que la hará esto bueno y suscribirse y y y y y y Gracias por ver el video.